Hola queridos amigos de Música Maestra, en esta ocasión estoy en Bremen con una orquesta que adoro, la Deutsche Kammer Philharmonie Bremen y María Dueñas en el violín española de 19 años, realmente me tiene impresionada esta niña. Vamos a platicar con ella y los invito a que vean el proceso de ensayos en el concierto de Sibelius. María, qué gusto conocerte, qué gusto estar aquí contigo y poder hacer música juntas. Cuéntame un poco de tu historia, naciste en Granada, en la bellísima Granada, Andalucía. ¿Cómo creciste y cómo te interesaste por violín? ¿Cómo empezaste? Porque tus papás no son músicos. No, no son músicos. Bueno, pues fue todo muy natural, simplemente la música siempre estuvo presente en nuestro día a día, siempre escuchaba música cuando iba al colegio o en casa también. Entonces, pues sí, se puede decir que crecí con esas grabaciones legendarias de Oistra, Heifetz, desde muy pequeña ya podía tararear el concierto de Tchaikovsky, por ejemplo. Y sí, también fui mucho a conciertos en mi ciudad, en Granada. Y bueno, pues desde el primer momento el violín me llamó mucho la atención y dije que yo también quería ser músico, quería ser violinista. ¿Y cómo fue tu historia? Porque tú estabas en Andalucía y después te mudaste, creo que primero a Dresden, luego a... cuéntame de todo ese peregrinaje con tus padres. Sí, pues bueno, fue un poco algo que surgió porque bueno, en España yo comencé en el conservatorio mucho antes de lo que normalmente se comienza, yo empecé con siete años en vez de con doce. Entonces, pues claro, llegó un momento en el que ya terminé mi estudio, sí, era como un nivel medio. Entonces, claro, ya para pasar al superior, al conservatorio superior había que tener dieciocho años. Entonces, pues claro, pues eso pues para mí fue un momento... ¿Y tú cuántos años tenías? Yo tenía once. ¿Once? Entonces, pues fue muy complicado porque claro, yo no podía esperar hasta poder entrar al conservatorio superior, no tenía donde seguir formándome. Entonces, pues sí, me presenté a un concurso para beca en el extranjero, entonces pues me dieron una beca para estudiar en Dresden y estuve allí dos años. Y bueno, y después pues hice una audición con uno de los mejores profesores del mundo, que es Boris Kushnir, en Viena, y bueno, tuve la inmensa suerte de que me acogiera en su clase y pues desde ahí estoy viviendo en Viena con mi familia, sí, la verdad es que es también un sueño. Y toda tu familia se ha mudado ahí para apoyarte a ti, ¿no? Sí, claro, para apoyarme, bueno, a mí y a mis hermanas que también... Pueden ser profesionales de la música. Sí, sí, sí. Ah, qué maravilla, qué bien, qué bien. ¡Gracias! Que después ganaste el concurso Menuhin. Sí, exacto, la verdad es que es increíble, porque de hecho, como dices, el concurso Menuhin lo seguí muchísimo desde pequeño, todos los años veía las ediciones y admiraba a todos esos participantes, entonces pues el haberme presentado y bueno, y haberlo ganado, no solamente el primer premio, sino el premio del público, la verdad es que es un sueño cumplido. Ahora y además, como ha caído en tiempos de pandemia recientemente, pues lo han tenido que hacer online, entonces pues, sí, lamentablemente no pude viajar a Richmond, donde se iba a hacer. Y cuéntame tu violín, porque creo que es algo especial, suena muy, muy bien ese violín. Bueno, creo que la que lo toca tiene algo que ver con el resultado. Bueno, bueno, sí, es un violín magnífico, es un Niccolo Galeano, que me lo tiene decidido una fundación alemana en Hamburgo, y bueno, es un violín con el que llevo ya tocando unos 6 o 7 años, entonces pues para mí es como ya mi alma gemela, digamos, es como, sí, es un violín que tuve que experimentar mucho para sacar los colores que yo tenía, que yo quería. ¿Es correcto que tienes también un Estradivarius o eso fue lo que...? Sí, 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 lo estoy probando ahora todavía, todavía no estoy muy familiarizada, pero sí, la verdad es que... ¿Y cómo escoges entre uno y otro? Bueno, pues cada violín se adapta mejor, depende de la obra, depende del programa, por ejemplo, el Estradivarius para mí es mejor, por ejemplo, para un recital, para una sonata donde tenga un diálogo con un piano, por ejemplo, y este violín tiene unos colores un poco más cálidos, entonces, pues claro, dependiendo de la obra, pues elijo un violín u otro. ¿Y qué sientes con Sibelius? ¿Para ti qué significa este concierto? ¿Y qué es lo que imaginas, sientes? Cuéntame de tú. Pues siento muchas cosas diferentes, porque bueno, para mí es un concierto que combina muchísimas personalidades diferentes. Por una parte tenemos ese frío, ese miedo, digamos, de Finlandia, de Sibelius, de claro, no tuvo una vida fácil. Y por otra parte yo siento también como mucha melancolía, por ejemplo, el segundo movimiento tiene estas melodías tan cantables, tan dolches. Durante la pandemia vi que hiciste un pequeño video con una obra de piano que tú compusiste muy niña, ¿a los cuántos años? Sí, a los 10, 11 años, algo así. Farewell, y la vida hermosísima, sumamente poética, donde sales entrando a un lago. Y cuéntame de esa historia, ¿de dónde salió? ¿Cómo la compusiste? ¿Por qué se hizo ese video? Entonces, pues como dices, sí, en tiempos de pandemia me surgió la idea de combinar música con otro arte, con el cine en este caso. ¿Y cuál es ese sentimiento que quieres comunicar? Pues bueno, es un sentimiento un poco mezclado, porque bueno, por una parte la obra tiene esa melancolía un poco de dejar la casa, porque claro, la compuse justo cuando nos fuimos de España, pero también es como sentimientos de algo nuevo, de descubrir algo nuevo, otra cultura. Entonces, pues eso lo quise un poco unificar en una misma obra, sí. ¡Gracias! Suenas maravilloso y sé que tu futuro es muy brillante y que España tiene mucha suerte de tenerte como su embajadora y ojalá esta sea la primera vez de muchas que tocamos, dirigimos juntas. Muchísimas gracias, un placer muy grande. Un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!